A continuación invitamos a la profesora doctora hermana María Marta Cunio, quien nos disertará sobre Estatuto del Embrión Humano, una mirada desde la ética. La doctora es hermana misionera redentorista, médica de la UBA, licenciada en filosofía y teología, profesora universitaria en medicina, doctora en ética teológica con especialización en bioética, docente de la Facultad de Teología y de Medicina de la Universidad Católica Argentina, coordinadora del Comité de Ética Clínica del Hospital de Niños, Ricardo Gutiérrez. Doctora, adelante. Gracias. ¿Regulamos el sonido? ¿Está bien así? Perfecto. Bueno, un gusto poder estar aquí, gracias a la comisión organizadora por la invitación. Y tenemos este espacio para poder pensar, luego de esta tarde donde hemos hablado tanto de la temática del embrión, qué es el embrión, ¿no? Y lo vamos a hacer desde un enfoque de la ética, tanto filosófica como teológica. Para poder abordar esto, para poder pensar, para ser ordenados, para pensar, tendríamos que tener en cuenta tres niveles, tres estratos. Un primer nivel que va a ser, a ver, esperemos que, ¿están conectando? Están conectando el PowerPoint para el resto de las... Ahí creo que está. Ahí está. Bueno, decíamos que para poder hablar de qué es el embrión, tenemos que tener en cuenta tres estratos bien definidos. Un primer estrato que responde a la pregunta qué es, o sea, qué es respecto al ser. Sería un estrato ontológico, un estrato desde la filosofía, que me dice quién es o qué es el embrión. ¿Qué es el embrión? Después de todo lo que escuchamos, ¿no? Es un objeto, es una persona, es un animal, es una cosa, es un fenómeno, como se ha dicho por ahí. Un segundo estrato que es, según lo que sea, qué responsabilidad tenemos frente a él. Sería un estrato netamente ético. O sea, nosotros, frente a eso, qué responsabilidad tenemos. Y el último estrato, que vamos a escuchar después, es como sociedad, cómo nos comprometemos a través de un estrato jurídico. Y estos tres estratos son tres aspectos íntimamente unidos. ¿Por qué? Porque una cosa es que yo diga que el embrión es un fenómeno, que es una bolsita de células. O que realmente estoy reconociendo un individuo vivo, genéticamente perteneciente a la raza humana, que tal vez me está haciendo pensar si reconozco esta categoría de persona. O sea, según qué crea yo que es, va a ser después, qué responsabilidad me va a suscitar a mí como ciudadano. Bueno, para responder a esta pregunta, también tenemos tres, diríamos como tres escalones de mostración o demostración. El primero es que el embrión es una vida de, una forma de vida humana. El segundo, que esa vida humana además es un individuo. Y el tercero, que esa vida humana individual es de naturaleza personal. En primer lugar, vamos a la primera. Este estado, es decir, es vida humana, un embrión, es vida humana. Esto es un estado, diríamos un primer nivel, netamente constatativo. Porque yo estoy frente a un ser que se caracteriza por tener un patrimonio genético propio, con dinámicas diferenciativas que le son propias, con unas características bioquímicas y también metabólicas que son propias de la raza humana. Tenemos un individuo de 46, vivo de 46 cromosomas, perteneciente a la raza humana. Pero la segunda pregunta es, ¿esta vida con 46 cromosomas pertenecientes a la raza humana, es un individuo? Bueno, para esto tenemos que pensar o tenemos que basarnos en qué patrimonio genético, y que ese patrimonio genético único, propio, se caracteriza por tener autonomía respecto a la dinámica metabólica de la madre. Y también algo muy importante, en sí mismo, como individuo, ¿por qué es individuo? Porque en sí mismo tiene esta tensión de su propio movimiento a llegar a su finalización. Acá no hay otro organismo que lo está regulando para que alcance su desarrollo pleno, en sí mismo, intrínsecamente. Por eso, y esto es un concepto muy importante, podemos decir que es individual porque es capacidad de autoorganizarse, de autoconstruirse, de automantenerse y de autofinalizarse. O sea, se conecta con ese concepto que ya en el año 1972, Maturana y Varela denominaron autopoiesis. Entonces, es un ser vivo con 46 cromosomas perteneciente a la raza humana individual, de naturaleza individual. Es un individuo, es un individuo. Autopoyéticamente, en sí mismo, lleva adelante su construcción, su permanencia y su finalización. Así como nosotros, los seres humanos, aquello que hace que este grupo de órganos sea capaz de ser un organismo, en nosotros el que hace esa organicidad vital es el encéfalo, en el embrión el que hace esa, diríamos, esa organicidad vital es el genoma. Es el genoma. Mantiene la estructura autopoyética. En nosotros, lo que nos hace ser organismo es el encéfalo. Cuando el encéfalo muere, el cuerpo se desorganiza y ya no es un organismo sino un cadáver. En el embrión, el que lleva adelante esa energía autopoyética es el genoma. En el caso del embrión precoz, que es lo que nos está ocupando esta tarde, tenemos que decir que dentro de la bioética hay, diríamos, dos corrientes para hablar de lo que es la individualización, ¿no? Que decir, es un individuo. Una primer corriente considera que esa capacidad de ser individuo comienza desde el momento que se unen el óvulo y el espermatozoide. Acá, una salvedad, algunos van a considerar que es en el momento, dentro de los bioticistas, que se une el óvulo y el espermatozoide y otros van a considerar que es en el momento que se instaura como célula de 46 cromosomas, que es la cingamia. O sea, cuando una vez que entró el núcleo del espermatozoide, se organiza junto con el núcleo del óvulo, va a ser un óvulo binucleado y luego se va a constituir como una sola célula. Esto hace que para algunos bioticistas haya una diferencia de estatuto ético si yo manipulo óvulos binucleados que si manipulo embriones propiamente dichos. Esto, diríamos, es algo que suele ser considerado en algunos centros, ¿no? Pero también hay otra línea que considera que recién ese individuo, a partir de los 14 días, cuando ese embrión ha dado lo que se llama la línea primitiva. Esta línea primitiva va a ser la que, diríamos, va a marcar una etapa en el crecimiento del embrión y que para algunos que interpretan y se encardinan en esta, diríamos, esta es la línea que va a seguir el informe Guarno, que tanto se ha hablado, tanto en esta mesa como en la anterior, esta es, diríamos, la posición que va, que con esta posición nace el concepto de preembrión, o sea, antes de los 14 días, ya se considera preembrión, no embrión propiamente dicho. Es una línea, ¿eh? O sea, ¿por qué? Y porque hasta los 14 días se considera que hay una posible gemelación. Entonces, la individuación no está totalmente acabada, sino que podría haber la posibilidad de una gemelación. Esto depende mucho de cómo se interprete, porque siempre es cómo se interpreta el hecho biológico, porque también, o sea, se puede considerar que es un individuo que se, diríamos, se divide en dos, pero en realidad no es así, sino que es un, diríamos, un individuo del cual sale una célula, totipotencial, pluripotencial o un cúmulo de células que después va a dar origen a un gemelo. O sea, eso no atenta contra la individuación del primer embrión, ¿no? Bueno, y el tercer punto, que es el más difícil, porque se supone un salto epistémico. ¿Epistémico en qué sentido? En que tenemos que pasar de la biología a la filosofía, ¿no? De un marco que es empírico, biológico, a un marco que es filosófico, ontológico. O sea, la pregunta sería, ¿no? Este ser humano, este ser humano que corresponde a la especie Homo sapiens en sentido biológico, ¿se le puede ser reconocido como sujeto de naturaleza racional? O sea, ¿podemos decir que aquí hay una persona? Bueno, importante decir que es, diríamos, es un, primero, que supone un salto entre dos ciencias, dos saberes. Por eso es importante que acá entra, diríamos, el conocimiento filosófico. Tenemos que decir que va a depender mucho, como ya se vio, seguramente, y sé que está hablado la doctora del Bosco, depende mucho de la concepción filosófica que se tenga de persona. Va a haber escuelas que va a decir que no existe esta concepción filosófica de persona, como va a haber escuelas que van a tener una fundamentación, diríamos, hasta metafísica, metafísica de un, por ejemplo, de un personalismo, o sea, aquellas escuelas que reconocen a la persona como centro de la reflexión filosófica. Diríamos con asumir, más o menos, alguna metafísica para poder justificar esto de reconocer en el embrión una persona. Nosotros tenemos la definición clásica de persona, vamos a tener definiciones de persona, la de boesio, que es, por ejemplo, decir que es una sustancia individual de naturaleza racional, donde hacen pie todos los personalismos, también el personalismo ontológicamente fundado, y vamos a tener otros que van a decir, no, para que haya persona, tiene que, por ejemplo, este es este boesio, otro como Engelhardt va a decir, no, necesita tener también auto, primero, racionalidad, autoconciencia y autonomía. O sea que dentro del concepto de persona, solamente van a entrar los seres que tengan esas características. Por lo tanto, en esta escuela, en esta concepción de persona, el embrión no entra. En cambio, si yo digo que es una sustancia, o sea que subsiste, subsiste en sí mismo, individual, o sea que es capaz de llevar adelante su autopoiesis, pero además es de naturaleza racional, quiere decir que por esencia va a evolucionar a ser racional, no necesariamente en acto, ahora. Entonces, ahí estoy reconociendo la posibilidad de que esta vida humana, individual, pueda ser, le pueda ser reconocido el estatuto de persona. Y por lo tanto, después también, los derechos de una persona. Este es una, se los presento porque es una posición, Omar Franza es un doctor en medicina y también con formación filosófica y teológica también, bioeticista uruguayo, que intenta hacer un puente sin necesidad de hacer este salto epistémico entre la medicina y la filosofía para poder abordar lo que sería el respeto necesario para tener frente al embrión. Y él lo que dice es que, en primer lugar, para poder demostrar, el criterio para poder demostrar que un embrión es pasible de respeto, es el hecho de que tenga dos características. En primer lugar, él dice aptitud genética, o sea que sea un individuo vivo, perteneciente a la raza humana, porque tiene 46 cromosomas, que por su propia autopoiesis va a llegar a ser un individuo desarrollado. Entonces, él dice que, en el hecho solamente de poder constatar que se presentan estas características, ya sería un individuo que merece el respeto del mismo par existencial de otro ser humano que ya ha alcanzado a desplegar todo su desarrollo. Me parece bueno porque es una posición como para, ustedes saben que la forma mental de los biólogos no es la forma mental de un filósofo. Y él, diríamos, trata de saltar ese puente justificando un respeto a través de constataciones biológicas. Bueno, como para que sepamos, nada más, esto de reconocer derechos de personas va a depender de las diferentes posiciones, desde el momento de la fecundación, desde el momento que aparece el día 14, desde el momento de la anidación, también desde el fin del organogénesis. Esta fue una posición que tuvo mucha prevalencia en la década del 60, que fue cuando, 60, 70, cuando se fue delineando el concepto de muerte cerebral y donde se veía que el cerebro era aquel que organizaba el organismo. Entonces, se hizo el paralelismo. Entonces, si la vida termina cuando el cerebro se desorganiza o muere, la vida comienza también cuando el cerebro comienza. Entonces, decía, bueno, dos meses, más o menos. Es muy difícil de evaluar esto, es muy difícil de medir. Otra, a través de la viabilidad. Otra, a través del nacimiento. Esto sigue mucho el derecho romano. Recién va a tener derechos de personas reconocidas cuando nace. Y el último, los criterios relacionales. Muy evidente, esto se ve, bueno, esto ya no sería embrionario, sino sería, diríamos, de todo el embarazo, ¿no? Según sea querido o no sea querido, podrá tener reconocidos los derechos de persona. Resumen. La vida del embrión, desde sus primeros instantes, es un continuum, una continuación. No puedo, no hay un salto cualitativo que yo pueda comprobar, decir que el día 13 es una cosa y el día 14 es otra, ¿no? Ontológicamente hablando, no puedo decirlo. Entonces, esa es la fuerza del argumento de poder considerar el derecho de persona desde el primer momento de la procreación, el primer momento de la constitución. Y ahora algo desde la, solamente esto desde la ética teológica. Desde la ética teológica, o sea, la teología moral de impostación cristiana, siempre se ha considerado que, o sea, a lo largo de los años se decía, bueno, ¿cuándo darle, cuándo reconocerle ese derecho de persona? En el principio, a los cuatro meses, a los cinco meses, a los cuarenta días, a los noventa días, cuando Dios daba, diríamos, el principio creador, el alma, ¿no? Bueno, hoy, diríamos, es a lo que se llega a esto, es que nosotros no podemos comprobar, no hay posibilidad de comprobar el momento justo en que, diríamos, el embrión alcanza un estatuto tal que puede ser reconocido el derecho de persona. Por lo tanto, van a decir los documentos, reconocelo desde el principio. O sea, esto es una forma de razonar que se llama tu siorista, ¿no? Tu siorista, tu sior quiere decir lo más seguro. O sea, cuando tenés dos opciones, seguí la más segura, aunque la otra sea probable. O sea, el onus probandi, el peso de la prueba, está sobre aquel que dice, esto no es una persona, esto puedo disponer. Bueno, comprobámelo, ¿no? Comprobámelo que no es, no se puede. Comprobámelo que es, tampoco se puede. Bueno, vayamos a lo seguro. ¿Se entiende? ¿No? Entonces, por eso, documentos como Donumbite, que es, diríamos, el documento que se trata de este tema, año 87, va a decir que el magisterio oficial cristiano, católico, no se compromete con ninguna de las escuelas, ¿eh? Con esta, con la otra, considera que la persona es esto, que la persona es aquello. No, no se compromete con ninguna. Pero sí, pero sí, considera que el respeto debe ser incondicionado, ¿no? El ser humano debe ser respetado y tratado como persona desde el instante de su concepción. No se ancla en una definición de si es, no es, o sea, ontológica, sino que migra desde una definición ontológica a una definición ética. Cuídalo como si lo fuera, porque es imposible poder ponernos de acuerdo en esto. Entonces, cuídalo como si lo fuera. Por eso, decimos, si lo esencial es invisible a los ojos, como dice Antoine Saint-Péry, no siempre el verdadero valor de las cosas es evidente. Cuando las cosas no son evidentes, le toca a la ética filosófica y a la ética teológica hacerse necesaria y estar presente para que esas cosas que son difíciles de discernir en cuanto a su real ser puedan ser protegidas. Muchas gracias. Aplausos. 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 Bien. Muchas gracias, doctora, por tan clara ponencia. Invitamos ahora al doctor Luis Héctor Olaguibe, cuya ponencia es el reconocimiento de los derechos humanos del embrión frente a las técnicas de reproducción asistida en la legislación argentina. Él es doctor en Derecho por la Universidad Católica de Santa Fe, procurador y abogado por la Universidad Católica de Santa Fe, director del Instituto para el Matrimonio y la Familia de la misma universidad, director de la revista Pensamiento Jurídico de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la misma universidad, miembro de la Red Instituto de Familia de Latinoamérica, Redifam, es docente e investigador, profesor adjunto de Derecho de la Familia de la Carrera de Abogacía, es profesor titular de la materia Iniciación al Conocimiento y a la Investigación Científica de la Carrera de Abogacía, cuenta con numerosos antecedentes en la investigación en la última década en temas relacionados con la identidad y los derechos del embrión humano frente a los avances de las nuevas tecnologías. Adelante doctor, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias a los organizadores por la invitación y felicitaciones por la elección del tema, que me parece muy oportuna seguir reflexionando sobre un tema que parece por ahí por momentos quedar en el freezer, pero bueno, creo que es muy importante seguir debatiendo sobre la identidad y bueno, en este caso voy a abordar el tema desde el derecho, la identidad jurídica y por supuesto desde ahí se derivan los derechos del embrión humano. Bueno, ya se han desarrollado los estatutos biológicos, filosóficos, yo me voy a detener en el estatuto jurídico del embrión humano y particularmente del embrión humano, y particularmente del embrión no implantado. Y voy a partir, o sea, voy a abordar el tema estrictamente desde la legislación argentina. Y voy a partir con esta pregunta, que de alguna manera también desde el estatuto filosófico se planteó, desde el lugar del embrión humano. ¿Ustedes qué dicen que soy? ¿Quién dicen que soy? Si fuéramos embrión y estaríamos en este momento crioconservados, yo no estaría muy tranquilo en este país, ¿no? Por la legislación vigente y sobre todo por la interpretación. Hoy en el Día del Abogado, donde hay un abogado hay varias interpretaciones, siempre. Entonces, vamos a partir de este eje central, de preguntarnos quién dicen ustedes que soy, el embrión humano, ¿no? Y ustedes me dirán, pero parece que la respuesta es obvia, por lo menos para la mayoría de ustedes. Bueno, no es tan así, el país está dividido, hay una grieta muy profunda en la respuesta a esta pregunta. Es decir, de ahí que en el ámbito del derecho encontramos legislación protectoria del embrión humano, por un lado, y otra que niega esa protección y hasta lo invisibiliza, ¿no? Lo desconoce totalmente. Y vamos a ver por qué. Lo único cierto, y acá seguramente todos vamos a coincidir, es que en algún momento de nuestra vida fuimos embriones. Tenemos la certeza de que fuimos embriones. Si hoy estamos aquí, es porque alguien decidió continuar con ese continuo, ese proceso vital. Nadie interrumpió ese proceso vital de desarrollo de la persona humana. ¿Qué pasaría si en este país ocurre algo, como vemos en el titular, que está más arriba, la Corte Suprema de Alabama, condenó a una clínica de crioconservación, porque ingresó una persona, un extraño a la cámara, destruyó cinco recipientes con cinco embriones, y los padres obviamente reclamaron, demandaron a esa clínica, y, bueno, en el fallo, se condenó a la clínica a reparar los daños, y llamativamente la Corte declaró que esos embriones para la legislación del Estado de Alabama son niños. Acá vemos algunos titulares, ya en este titular vemos como ya hay una interpretación de la noticia, ya no solo se informa, sino que ya en la BBC hay una opinión, nacerán menos niños, dice, porque al considerar que los embriones humanos son niños, muchos lo van a pensar dos veces, ¿no?, a esto de los procesos de reproducción humana. Bueno, ¿qué pasaría en nuestro país? La semana pasada no fue un caso como el que venía comentando, sino que la Corte falló sobre dos situaciones. Una mujer que había conservado los espermatozoides de su esposo, su esposo fallece, quiere seguir adelante con el proceso de reproducción, pide la autorización judicial y el tribunal no se la otorga, ¿no? La mujer apela, llega a la Corte, la Corte se expide la semana pasada, y ratificando el fallo de primera instancia donde se le denegaba la autorización judicial a la mujer. Pero no se expide sobre la cuestión de fondo, que es la identidad de esos embriones, que eran tres embriones, que quedaron totalmente desprotegidos y a... No, perdón, en este caso eran espermatozoides, ¿no?, del padre fallecido. Pero no se expide sobre la cuestión de fondo. Lo mismo ocurre con el otro caso también de la semana pasada, la Corte Suprema falló sobre, en este caso, embriones congelados. En el primero eran espermatozoides del marido fallecido, y en este es una pareja que se separa y quieren terminar con el proceso de crioconservación, y la clínica le pide, para poder llevar adelante esta interrupción, una autorización judicial que, obviamente, es denegada. Se apela, llega a la Corte, y la Corte, por cuestiones procesales, tampoco se expide en la cuestión de fondo, y queda firme, entonces, el fallo en primera instancia. O sea, queda a voluntad de la pareja decidir el destino de esos embriones. O sea, quedaron esos... Ahí sí eran tres embriones, quedaron totalmente desprotegidos y a merced de la voluntad de la pareja. En ambos fallos, la Corte exhorta al Congreso de la Nación a dictar la ley especial que quedó pendiente cuando se sanciona el Código Civil en el 2015 por una cláusula transitoria, se establece que debía dictarse una ley especial de protección de los embriores no implantados. Eso fue en el año de la sanción del Código Civil, 2015. Hoy estamos, 2024, 9 para 10 años, todavía esa ley no se ha sancionado. Y no hay una norma que regule el tratamiento, el destino de los embriones, ¿no? Y todavía no terminamos de definirnos sobre la identidad de los embriones, ¿no? En aquel momento, cuando se sanciona el Código Civil, se había planteado una solución, que era este anteproyecto, que establecía una diferenciación entre embriones concebidos en el seno materno, dice, son personas. Y aquellos obtenidos por técnicas de reproducción humana, asistida, la existencia de la persona comienza recién con la implantación. O sea, ustedes piensen que un embrión puede estar criopreservado meses, años, y hasta tanto no se implante, no es persona. O sea, la pregunta inicial, ¿qué es el embrión humano? ¿Qué soy? ¿Quién dicen ustedes qué soy? Por lo menos en el ámbito del derecho, está muy, muy vigente. Lo cierto es que ya van para 10 años, casi, y todavía no se ha resuelto la protección de los embriones no implantados. Hoy ya hablábamos de alrededor de más de 100.000 embriones en clínicas, sobre todo de la Ciudad de Buenos Aires, que no se sabe cuál es el destino. ¿Qué pasa cuando transcurre un determinado tiempo? ¿Qué pasa cuando la pareja decide no seguir adelante con la crioconservación? Estamos hablando de un proceso que tiene su costo. Hace unos años se hablaba de 100 dólares por año. O sea, hay que sostener y cuando la pareja no tiene la voluntad de continuar con esa crioconservación, ¿qué hacemos? Bueno, la cuestión filiatoria ya la abordó muy bien Loreda Bolsón en su momento. Veamos algunas normas que nos pueden dar la pauta de lo que es el embrión humano para la legislación argentina, para la Constitución Nacional. La Constitución Nacional incorpora tratados de derechos humanos y le concede la jerarquía constitucional. En el artículo 75, inciso 22. Ahí encontramos estos tratados que van a decir que todo ser humano es persona. Todo ser humano es persona. Por supuesto, van a aparecer opiniones en el ámbito jurídico que van a decir no, no todo ser humano es persona. Hay distintos conceptos de persona desde el punto de vista jurídico. La persona es un... Se dijo, por ejemplo, en el fallo de Berta Sánchez contra el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el año 2012, creo, se dijo, la doctora Argibay dijo que persona es un constructo jurídico. O sea, persona es lo que el legislador dice que es. De pronto, hoy dice que es persona, mañana hay consenso jurídico para decir que no es persona el embrión, como de hecho veíamos en el anteproyecto que nos hablaba de dos situaciones, dos maneras de definir al embrión humano. Si está implantado, si está en el vientre materno, es persona. Si está fuera del vientre materno, no lo es. O sea, depende del lugar en que esté ubicado. Toda persona... Estamos hablando de la Convención Americana de los Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Bueno, también lo vemos aquí en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que el derecho a la vida es inherente a la persona humana. Pero me quiero detener sobre todo en la Convención de los Derechos del Niño, que esta fue quizás el motivo de discusión más arduo de la reforma de la Constitución del año 1994 que se realizó en mi ciudad, en Santa Fe. Fue un debate muy profundo. Se dedicaron dos sesiones en el mes de agosto de ese año en el que se discutió la protección del derecho a la vida de la persona desde el momento de la concepción. Y bueno, a tal punto fue la discusión y dividió la Asamblea Constituyente que por momentos corrió peligro la continuidad de la Asamblea. había otros temas que interesaban un poco más y por eso se llegaron a acuerdos que posibilitó que la Asamblea Constituyente en el 94 llegara a buen término. Pero hubo lógicamente concesiones mutuas y hubo una redacción de la Constitución que por ahí no quedó tan prolija. Pero lo cierto es que el Código de Derechos del Niño define al niño como todo ser humano hasta los 18 años. Y nuestro país suscribió esa convención con una ley la ley 23.849 que incorporó a la convención con una declaración interpretativa que dice que nuestro país se compromete firma esa convención de los derechos del niño y entiende por niño todo ser humano desde el momento de la concepción hasta los 18 años. Nuestro país se comprometió internacionalmente a defender y proteger al niño desde la concepción hasta los 18 años. Y esta ley nunca se derogó y luego esta convención fue incorporada al artículo 75 inciso 22 o sea tiene jerarquía constitucional. Quiere decir estrictamente hablando apoyados en esta legislación en nuestro país los embriones también son niños niños por nacer. Por lo tanto debería aplicársele la normativa protectoria de los derechos del niño y toda la legislación de protectoria de la niñez. ¿Y por qué decíamos que tiene jerarquía constitucional? porque en el artículo en el inciso 22 los tratados de derechos humanos fueron incorporados en las condiciones de su vigencia. Quiere decir tal como fueran suscriptos en ese momento. O sea con la declaración interpretativa esta que le estaba mencionando. ¿Cómo? ¿Cinco? Bueno, voy terminando hay numerosos fallos que interpretaron de una manera de otra la grieta sigue estando a nivel tribunales y también Corte Interamericana de Derechos Humanos para la Corte Interamericana de Derechos Humanos los embriones no son los embriones no implantados no son personas los tribunales provinciales con decisiones dispares en los dos fallos que le comentaba al principio simplemente traigo estas dos frases en una dice a ver si puedo leer los defensores de una y otra postura sostienen con absoluta convicción que ya se encuentra definida la cuestión a su favor en función de la letra misma de nuestro derecho positivo sin que exista resquicio para el debate alguno hay una grieta muy grande hay dos posiciones ambos están totalmente convencidos y que tienen los fundamentos suficientes para sostenerlo y el debate está como decía al principio muchas veces queda frisado y en uno de esos fallos de la semana pasada el doctor Lorenzetti dijo esta frase que a mí me dejó mínimamente preocupado la voluntad procreacional requiere ineludiblemente constatar con claridad la voluntad actual de las personas que han dado su consentimiento en este sentido no hay un derecho del gameto o del embrión al implante o sea parecería que está en un mismo nivel gameto que embrión se pone en un mismo nivel espermatozoide óvulo o embrión humano el proyecto los proyectos que están en danza uno simplemente el último con mayor consenso del diputado Filmus establecía 10 años como máximo la crioconservación y como posible destino otras parejas investigación o directamente descarte de los embriones no implantados vuelvo al principio la pregunta inicial no es al azar como les decía si fuéramos embriones estaríamos muy preocupados con el destino que se nos pueda llegar a dar en este país como decía la madre Teresa refiriéndose a las leyes pro aborto y yo lo generalizaría diría que no sólo el vientre materno se ha tornado como el lugar más inseguro sino también las cámaras de crioconservación como el ambiente más inseguro de la humanidad muchas gracias abrimos así el espacio a preguntas no sé si hay preguntas online no aquí alguna pregunta alguna de los expositores bueno entonces ya antes de despedirnos primero quiero agradecer ha sido un panel riquísimo y bastante complejo así que les pido misericordia un poco conmigo para poder hacer este redondeo y una despedida bueno en el panel se trabajó el enfoque del tema del embrión humano desde lo biológico lo ético y lo jurídico no ángela nos planteaba una realidad del mundo científico no y nos planteaba en esta situación de modelos no integrados e integrados con ciertas limitaciones que tienen aún en su desarrollo total no sé ángela si voy bien en la capacidad de llegar a un modelo embrionario que pueda completar verdaderamente todo su desarrollo si nos llamaba la atención un poco este manejo conceptual semántico que a veces puede mostrar con cierta laxitud la aceptación o la conveniencia de tales fines de estos modelos la doctora Marta Cunio también fue un placer también escucharla en cuanto a los estratos ontológicos éticos y jurídicos que de una manera íntimamente unidas nos planteaba la postura de la vida humana de ser definir vida humana individuo y persona vida humana que a partir de la demostración empírica era constatable una vida individual propiamente con sus propias características con una autonomía propia de una atención intrínseca para lograr su realización más plena ya lo mencionaba como la autopoiesis en este sentido nos planteaba ciertas posturas que pueden apoyarse en un concepto metafísico pero realmente con gran lucidez hizo de alguna manera un traslado una articulación de un principio ontológico al principio ético planteando la complejidad de postura frente al concepto de la vida humana y ya para terminar bueno lo hizo la Guive nos presentaba el reconocimiento de la identidad y los derechos humanos del embrión frente a los tratamientos humanos de reproducción asistida y entonces cuáles son esas situaciones jurídicas tanto de espermatozoides como de embriones que aún representa una situación jurídica en la que no están implantados y cuál es la situación de ellos frente a constatar o contar con una cierta identidad que repose en el campo jurídico en este caso planteó ciertas posturas dispares pero que deberían aplicarse en medidas de protección de derechos al niño que no están claramente definidas aún en Argentina que llevan muchos años aún sin definir y que no están todavía relacionadas con definiciones de documentos internacionales bueno desde acá muchísimas gracias a los expositores ha sido un placer poder tenerlos y perdón por las dificultades técnicas hemos tratado de poner los mejores medios bien para finalizar el primer día de la tercera jornada de bioética se realizarán las conclusiones del día invitamos primero a la magíster doctora Silvia Oger ella es máster en bioética por el instituto Borja diplomada en ética de la investigación coordinadora del comité de ética asistencial y de investigación de la casa hospital San Juan de Dios de Ramo Mejía y asesora para la gestión de la bioética de la provincia de América Latina y el Caribe de la orden hospitalaria de San Juan de Dios luego de la doctora continuará con la conclusión del día el prevítero doctor Gustavo Páez que es doctor en filosofía y máster en bioética integrante del departamento de bioética de la universidad austral los invitamos a la mesa gracias bueno muchas gracias en honor al tiempo vamos a ser breves damos con este acto concluido el primer día de las jornadas académicas de bioética que abordó los dilemas contemporáneos del inicio de la vida transitamos este día analizando el tema desde diferentes perspectivas la necesidad del cuidado de la persona por nacer desde la filosofía desde la biología desde la ética y desde el derecho tuvimos presentaciones teóricas pero también prácticas así nos enteramos de la actividad que se realiza en la unidad de medicina fetal la actividad que se realiza con el acompamiento pastoral del final de vida y la actividad que se realiza con las técnicas de napro tecnología del mismo modo nos sensibilizamos cuando escuchamos la experiencia de una familia contada en primera persona por un papá que enfatizó la importancia de la transmisión del diagnóstico humanizado respetando al vulnerable y a su familia y a partir de una dificultad nos enseñó cómo tener la oportunidad de formar una hermosa familia se destacó en varias conferencias la imperiosa necesidad de trabajar en forma interdisciplinaria para obtener resultados transdisciplinares desde la filosofía repasamos las diferentes corrientes filosóficas y frente a la desesperanza observamos la esperanza de tener una persistencia más allá de lo conocido que es la importancia de la trascendencia luego a través de los modelos y distintas técnicas de reproducción asistida que nos informaron implementadas en nuestro país desde hace tiempo y la necesidad de llenar esos vacíos legales que aún tenemos en estas técnicas a través de una responsabilidad procreativa finalmente para no repetir la síntesis que ya se hizo de la mesa actual si voy a rescatar el respeto incondicional que le debemos a la persona humana desde la concepción hasta su fin natural muchas gracias me toca a mí ya cerrar esto así que después de hablar yo creo que ya nos vamos todos